Muy buenas en YouTube, hemos dado un nuevo vídeo de Starfield, continuamos, estamos en Aquila, he venido a vender cositas, esta máquina, este dispositivo verde, vale, y es que, bueno, pues las cosas han cambiado mucho desde el vídeo anterior, está dando un vicio tremendo al juego, ya llevo más de 38 horas, y tengo muchas bases montadas, os voy a contar más o menos lo que tengo montado, y ya bueno, pues, mediante viaje, que hagamos, iremos viendo, vale, vamos al mapa general, tenía el último capítulo, creo que os enseñé la base que teníamos montada en Copérnico, que es la base grande, vale, bueno, pues he montado otra, esta base se dedica a extraer aluminio, tenemos otra base montada aquí en Nicola, para el cobre, pero es que tengo otra, tengo otra base montada por aquí, esta es la de Nicola, ¿verdad? si, os lo he dicho bien, tengo otra base montada, aquí, en Sirio, tengo cuatro bases montadas, vale, la de la tierra, que es la primera que montamos, es la nostálgica y no extrae ningún mineral, pero las demás se están extrayendo cosas, la cuestión es que estoy montando ya el sistema de comunicarse, de trasladar la mercancía de un lado a otro, pero bueno, esto lo haremos poco a poco, así que vamos a, bueno, veis que tengo nivel 20 también, hemos estado farmeando nivel, pero sin completar ninguna misión, no hemos vendido ningún mapa de sondeo de planetas, tengo varias cosas para venderle a Vladimir, pero como Vladimir no está en el ojo, porque está en la logia, he pasado directamente de acercarme a la logia, porque hablarían de cosas importantes de la historia, y quiero, bueno, tenerlo todo registrado en vídeos para vosotros, ¿vale? el tema es que, bueno, vamos a seguir continuar las misiones de los Freestars, y creo que estamos en la fuga, a la fuga, ¿vale? porque tenemos aquí, ataque quirúrgico, iremos a la fuga, estoy siguiendo a Marco Graziani, líder del cartel, contrabando y miembro de veterano del primero, el Mariscal Plague, me sugirió que hablase con el comando Autum McMillan, quien intenta acabar con la operación de contrabando de Marco, se encuentra en el infame cantina de Red Mile, en Pórrima 3, vamos a ir a Red Mile, ese va a ser nuestro destino, y, ¿dónde está mi, mi nave, tío? ¡ah, vale! me sigue, voy a ir a esa carne, y digo, esto, ya la nave, ¿dónde está? tengo algo para ti, vale, despegamos, tenemos a Barret muy pesado, es decir, a lo mejor cogemos y hablamos con él, porque está todo el rato, voy a ser ganó de la lucha, y no para de rayarme, la verdad, aparte, es molesto, porque, sabes que si hay ese equipo, pues compartirlo con los compañeros, y que los compañeros te guarden, pues esa parte de, de cosas que no puedes, ¿no? os lo voy a dejar, pues no consigo que, que Barret comparta, que me deje dejarle cosas, ¿también tengo que enseñaros? vamos a enseñaros, a ver, vamos aquí, a ver, aquí, nave, impuestos, eh, dotación, me sorprendió mucho el otro día, que tenía la base, una base de Sartre, que le traigo hierro, que me atacaron, me atacaron unos enemigos, me estaba yendo, y justo me atacaron, entonces tiene que repartir mucho a la gente, por esto, por eso, ahora Sam, lo tenemos en esa base, porque Sam, creo que es un tío, competente, y está en la base de Nicola, la base se llama Star Fox, vale, Sarah Morgan, que la tenemos también para seleccionar, y a, a Andreja, no las tenemos asignadas en ninguna base, porque considero que, como esta bien puede ser misión principal, y demás, y tenerlas ahí, hasta que empiece a tocarlas, o sea, hasta que empiece a hacer sus historias, no voy a, o vengan conmigo en la historia, no voy a hacer nada, eh, por lo general, he encontrado a varia gente, en los puestos de, de Jameson, pero, tengo que buscar, pues en, en Neon hay gente, para contratar y demás, y tengo que ir repartiéndolo, por las zonas, vale, de momento, vamos con Barret, y compañero de la nave, es Vasco, vale, ahora sí, después de toda esta explicación, que son muchas horas, que he hecho cosas, y no, y no la habéis estado viendo, eh, vamos a Red Mail, donde está Red Mail, Red Mail, está en, en, en aquí la mismo, o donde está Red Mail, vale, esta que, o, aquí, en PORRIMA, si me han dicho PORRIMA, es verdad, nivel 30 PORRIMA, bueno, al menos, la frontera, la he mejorado un poco, pero ya no consigo, mejorla del todo, voy a tener que, el próximo es, mira, te vaya vendiendo cosas, y los sondeos y demás, eh, compra una nave, montar una nave nueva, salto gravitacional, en marcha, a finalesas estrellas, cuidado aquí, vale, vale, vamos a aterrizar aquí, aterrizamos, y las armas también, me he quedado con las armas, que más o menos, considero que son buenas, y el resto, las he vendido, las tiene, el pasco tiene varias armas, y todas las he dejado en la base de, de Copérnico, todo está correcto, atentaje indicado, veas digo, es que me he estado, horas y horas, barmeando cosas, montando las bases, y el otro día, estuve como, tres horas, y no he pedido ningún tiro, solo era construir, sacar materiales y cosas, y gestión de la base, nada más, es decir, eso es como si fuera otro juego aparte, vale, Red Mile, hostia, esto, sigue las normas de la casa, lo acabarás al otro lado, de un exclusivo, lo tenía a puntito, ah, esto es un vigilante, esto, vale, pues vamos a subir la habilidad, me interesa, la habilidad, esta, mira, y pues estoy subiendo mucho a ciencia, ingeniería de puestos, es una buena construcción de módulos, habitaciones es esencial para la supervivencia, en cualquier mundo alienígena, me interesa este, porque hay muchos proyectos de esto, pero desbloquear puedes detectar recursos, sinógenos, poder comunes sobre la supervivencia de los planetas, y de las lunas, así como tener más información sobre las naves en el espacio, estoy ciencia de la flora, ya era el portón de la tierra, se volvió a marcharse a decir, cuando la humanidad comenzó a explorar mundos alienígenas, zofil, zoología, ingeniería de armas, diseño de traje, química, astrofísica, no podemos estudiar nada de esto, diseño de traje espacial, ya está claro, lo que estaba dando es astrodinámica, realiza 15 saltos progreditacionales, se reduce el 15% del consumo de combustible, al hacer saltos progreditacionales, es decir, llegaré más lejos, voy a aventar este, porque me interesa, hostia, no puedo, ¿por qué no puedo? ¿por qué no he hecho los 15 saltos? es decir, los que salen en circulito, son los que puedo hacerla, vale, voy a hacer un paso, ¿qué nivel la tengo esta? el bustillo de la mochila brusca, se regenera más rápido, pilotaje, ahora puedes utilizar propulsores de naves, control de puntería, esto, aumentamos algo de las armas, ¿no? Demoliciones, no sé qué va a aumentar ahora, pensad en eso, sigilo, hay fuerza, levantamiento de peso, ya está, si no me dejas, aumenta la capacidad de carga total, un 50 kilogramos, ahora puedo, 185, no me han aumentado bien, vale, vamos a hablar de Red Mile, vaya intro más larga, hemos estado haciendo, y no hemos hecho nada, ¿eh? Uf, aquí yo creo que lo vas a, siempre ha ocupado un lugar delicado, creo que vamos a acabar a balacera, ¿no? No, vale, tío, lo pesadito eres, ve, si tiene que irse, que se vaya, ¿qué ha pasado aquí? Madre mía, el aire, hasta lo he comentado en la barra, pregunta si quieres, aire fresco, ¿eh? San, ¿qué? Planeta sin atmósfera, ya basta, Stoker, baja el arma, aquí no disparamos a los invitados, por un malentendido, por favor, vuelve a tu mesa, no es una buena costumbre, abandonar el establecimiento, sin pagar la cuenta, si necesitas que te dé el aire, pagas, sales, vuelves y te hacemos una cuenta nueva, cuando estés listo, lo siento, no pensé que fuera un problema, pues te equivocabas, mucho, ya basta, creo que el caballero lo ha entendido, ahora volvamos dentro, ¿de acuerdo? y Stoker, ya hablaremos tú y yo de esto luego, qué ganas, ¿te lo puedes creer? como si me fuera a escapar sin pagar, ¿qué clase de gentuza se creen que soy? no sé, tío, ojalá aparezca alguien, a la menudo, joder, menudo local, ¿eh? aquí está, todo el mundo, en el red mine, no hacemos muchas preguntas, eh, tira para atrás, un momento, por esos ojos como platos, y esa mirada de despiste, supongo que serás la nueva incorporación, sobre todo en el casco que llevo, me vas a ver bastante, exacto, estupendo, no podrías llegar en peor momento, llevo semanas intentando desmontar esta red de contrabando, y hoy tengo una reunión muy importante, y yo que pensaba que los comandos eran como una familia unida y feliz, no me digas, pues quien te haya dicho eso no tenía ni idea de lo que hablaba, somos una serie de individuos, cada uno con sus propias ideas y personalidad, créeme, también discutimos de lo lindo, ¿no se os hace difícil trabajar juntos? Incluso cuando es difícil, lo primero es el deber, esto es una carga, pero tengo que ocuparme de una cosa, ya, bueno, ya estás aquí, así que se hará lo que se pueda, no tengo tiempo para ponerte al día, así que tendrás que aguantarte y seguirme, estoy a punto de reunirme con un contacto, que me podría dar información clave sobre la red de contrabando, si juegas bien tu mano y no haces ninguna estupidez, a lo mejor te ayuda a encontrar a Marco, si tienes todo listo, mi contacto nos está esperando. Vamos a ver a tu contacto. Sígueme. Sabes que se va a liar, ¿no? Sí, ¿qué? Buenas. Sigo pensando que el siguiente participante igualará a mi lector. Donovan Ries. Corrió explorar la galaxia. No sé, pero pásate cuando puedas y charlamos como dos aventureros, ¿vale? Siéntate. Vale. ¿Me dejas? Ah, ahí va ella. Curioso. Así que trabajas con Othom, ¿eh? ¿Quién eres? Othom es una buena amiga mía, se alegró mucho de verme. Espera, ¿Othom tiene amigos? Y una mierda. Quiere reunirse con Marco para hablar de la empresa de mercenarios que ha estado financiando. Y como parte del dinero proviene de su operación de contrabando, estamos colaborando. ¿Estás investigando el primero? ¿Por qué? Está intentando arrebatar de sus tierras a los granjeros y quiere saber por qué. Los comandos debemos proteger a la gente y ellos suponen una amenaza. Todo cazador necesita una presa. Eso es el asunto de los comandos. No es algo habitual en una empresa de mercenarios. Pasemos a las presentaciones. Como Marco, Jade es la jefa de un pequeño cártel de contrabando. La diferencia es que ellos no se meten en el espacio del colectivo Freestar, mientras que el grupo de Marco opera dentro de él. Pero ahora quiere ampliar su operación y ha empezado a colarse en mi territorio. La competencia es buena para el negocio. Solo tienes que estar a la altura. Ayúdame a encontrarle y llevarla ante la justicia. Por algo he preparado esta reunión. El problema es que Marco es un paranoico de manual. Siempre está cambiando de sitio. Y si me lo cargo a Marco, ¿qué pasa? ¿Cómo encontrarle? Pero aún no nos lo vas a decir porque quieres algo a cambio. Quiero lo mismo que tú. A Marco fuera de juego. Pero está. Pero como he dicho, reunirse con él es prácticamente imposible. Y una de las pocas personas que puede organizar tal reunión está aquí, en el Red Mile. May the Vine. Llevábamos un tiempo sospechando que los contrabandistas se reunían en el Red Mile. Si está compinchada con Marco, no le venderá tan fácilmente. Algo podremos ofrecerle por hacer que cambie de idea. Me has leído en la mente. Te diré que quiere porque es la misma historia de siempre. Quiere participantes. Así se saca casi toda la pasta que tiene. Obviamente, encontrar a gente tan dura no es fácil. Ya, bueno. Yo no pienso participar en el Mile. Es un suicidio. Tiene que haber otra forma. A ti ya te reconoce demasiada gente. Llevas mucho tiempo trabajando como comando. Todo el mundo se fija en los participantes y como alguien te reconozca y se lo diga a May, todo esto se irá al garete. Tú, por otro lado, eres subcomando. No creo que te conozca mucha gente. No tienes por qué hacerlo. Tiene que haber otra forma de llegar a Marco. No hay tiempo donde descubrir qué trama es primero. Bien. Es tu decisión. Si es tan fácil como pedirle a May the Vine una reunión con Marco, tampoco hay que complicarse la vida. Te esperamos aquí. A ver si no mueres. Intentaremos. Así que va en serio lo de correr el mal, ¿eh? ¿No tiene la cocina, tú? Espera, espera, espera. No me he metido. Barret, culpa es tuya. Voy a grabar antes. No sea que se líe la... la conversación. Tiene mucho tío armado aquí. Ah, una cara nueva. Me pregunto si vienes a enfrentarte valientemente al reto del Red Mile o si solo buscas un alivio de los agobios de la vida. Me llamo May y soy la propietaria de este establecimiento, hogar del famoso Red Mile. Supongo que te resulta familiar. El rastro, pues he venido. Por supuesto. ¿Cómo es posible no conocer el evento deportivo más emocionante de los sistemas colonizados? Hasta la gente de los sistemas más remotos, como un sol, han oído hablar del Red Mile. Pregúntame cualquier duda que puedas tener. Mientras tanto, disfruta de nuestra hospitalidad, famosa en tantos mundos. Estoy buscando a Marco Graziani. Como lo tengo entendido, os comentéis. Cargármelo. Quiero trabajar para él. Es asunto privado, prefiero no hablarlo. Estoy financiando una empresa de mercenarios que amenaza a Evangelo. Qué fácil, ¿no? Si tú lo consigues, te diré dónde se encuentra. ¿Te has mentalizado para correr el Red Mile? ¿Qué te pasa por esto adelante? ¿Qué te pasa por esto adelante? Cuando hayas embarazada, les pediré a nuestros clientes que apuesten por si sobrevives o no. ¿Sobreviviré sí o sí? ¿Qué se dicen todos los participantes? ¿Quién sabe? Puede que al final el mail no sea para tanto. Ahora que ya tenemos claro qué se espera de ti, ¿tienes todo dispuesto? ¿Está lista? Ven conmigo y te presentaré. Oye, topón, ¿alguna vez has pensado? Oye, ojalá pudieras escuchar la melodía y el sabor que va a arreglar ahora mismo. Pues en vez de soñar conmigo, ven a saludarme, ¿vale? ¡Atención! Estimados clientes y queridos invitados, una osada persona pondrás tu destino. ¡Sí! ¡Alguien ha venido a correr al Red Mar! Échenle un buen vistazo, contemplen su bravura y mediten sus apuestas. ¿Ven el fuego que arde en sus ojos? ¿Qué es eso sino una voluntad de hierro? Creo que no es aventurado decir que muestra un gran potencial. Las islas son sencillas. Atraviesa la puerta y baja en el ascensor hasta el punto de patina del baile. Activa la maligna que hay en la base del ator de que verás alrededor. Cuando lo hayas hecho, vuelve aquí con vida para dar por finalizada la carrera. ¡Adelante, participante! ¡Veamos si logras sobrevivir! ¡Almaig! Creo que la fecha está porque si no me pierdo, ¿eh? No me acuerdo de nada de la conexión. ¡Hostia! ¡Me ha molido! ¡Uf! ¡Hullo, hullo, hullo! ¿Dónde estoy? ¡Ah, tengo que ir allí! ¡Vale! No lo voy tan mal, entonces. ¿Qué es eso? De derecha el paso, ¿eh? ¡Hostia! ¡Pero! ¿Por qué? ¡Hostia! No entiendo por qué me estoy haciendo tanto daño. ¿Por qué me estoy haciendo tanto daño? No llevo peso como para hacerme tanto daño. El problema es cuando llevas mucho peso, ¿vale? Sí que te haces daño. Uf, me he tomado dos. Me apure. Menos mal que me sobran. Si me tomo un antibiótico. Falta. Ahí está. ¡Hostia! 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 ¡Ah! ¡Ah! De verdad que estos bichos están en esa mierda, tío. Mierda, justo ahora las armas son todo una mierda. ¿Dónde está el punto? 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 ¡amp nervoso! ¿Dónde está el punto? Bueno, que no te la doy a misión, tío ¡Mierda, tío! ¡Carga el puño! ¡Carga el puño! ¡Carga el puño! Oh, ok bien. Joder No cargas, no cargas Es que hay otro Es que no me va a dejar, si los mato bien Si no los mato, no me la deja de joder No, no, no No, no No, no No, no No, no No está No está No No, no, no No, no 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 Eso, pero tengo que hablar contigo luego. Ya me he grabado. Sigue el bicho todavía. Como no tengo que ir descansando. Los bichos son los que tienen sentido total de donde estoy. Tío, es que es... Aquí, y otra. Siguen saliendo, tío. Increíble. Otro de espaldas. Preventa. Está justo aquí, eh. A descensor. Dejaos a Barret. ¿Qué parece? No. 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 Enhorabuena, participante. Has hallado éxito donde la mayoría fracasan. De hecho, no parece que te haya costado. Bueno, costó un poquito, la verdad. Hice lo que pediste y te toca. Sin duda. Y de un modo espectacular. Tal y como te prometí, organizaré una reunión con Marco. Enviaré un correo para hacerle saber que vas a ir a verlo. Relájate y disfruta de nuestra hospitalidad. Volveré pronto. Disculpa. Disculpa. ¿Preferirías volver a la época en que nos asaltaban y saqueaban? Día sí, día también. Sí. De cuando en cuando hay asaltos de piratas que nos perjudican, pero luego se van y los invitados vuelven. El paso está bien. Anda, mira. Si conservas todas las extremidades. Lo conseguiste. Has vuelto. ¿Estás bien? No lo dejes a ti. Te daré un consejo gratis. ¿En serio? O la reputación del Red Mile es inmerecida, o has nacido para esto. Bueno, me alegro de que hayas vuelto de una pieza. ¿Por qué? ¿Te daba miedo perder todos los avances de la investigación? No pretendo que lo entiendas. Tú solo ves a la gente como un simple medio para tus fines. Estoy contenta porque has sido muy valiente. Y necesitamos a comandos que no se achanten ante el peligro. Además, te debo una disculpa. Fui una borde de campeonato al principio. Lo siento. No te la perdono. Imagino que tu hostilidad de Aerie va de una tragedia pasada. La tía. Tienes razón. Centrémonos en el trabajo. Cuando estés en camino, volveré a la roca y pondré al tanto de los acontecimientos al mariscal. Vuelve a casa a salvo, subcomando. Es una orden. Mira que eres cursi, hermanita. Vete por ahí, anda. O por lo menos haz algo útil y tráenos algo de beber. Resultará que las apariencias engañan. También ya está. No sé si ha sido valiente o imbécil, pero al menos ha sobrevivido. Hola. Esa es de un poco la cosa de este hombre. Hola. Cumpliré mi promesa, participante. Marcos está en Codos, a bordo de su nave. Te sugiero que no le hagas esperar. No destaca por su paciencia. Entonces partiré hacia Codos. Bien. Buen viaje, participante. Si alguna vez quieres volver a participar en el mail, no tienes más que decirlo. No, gracias. Viaco 2. No sé decir a la compañera. No. Bueno, no sé si sale de aquí. Sí. Vale. Nos vamos a Codos, gente. Comandante, saludos. Doy la bienvenida a bordo. Tomad asiento. Dejad vuestras tenencias. Ah, otra cosa. No sé por qué está Cora aquí. ¿Eh? ¿Cómo estás? Sé que no es el mejor momento, pero tengo que hablar contigo luego. Adiós. El padre está en una base. Y a la hija la tengo metida en la nave. Incompensible. Podrían estar todos los dos tranquiletes en la base. La nave puede disparar y acceder a los izquierdos. la nave es una base. Recalculando. ¡Ostras! Me voy a este nivel 24, ¿no? ¿Dónde están Codos? Codos no está aquí, eh. ¿Dónde está Codos? Arriba. En Cheyenne está. Hay que hacer un salto. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Las Estrellas. Vale. Mapa. Oh, fortuna. Ve a la nave de Marco. Pero la nave está en... En fortuna. Claro, es que la nave está aterrizada. No sé, está en el planeta. No sé, está en el planeta. La zona de aterrizaje está despejada. Vamos a bajar. ¡Ulo! Esta nave no la ha quedado mucho. Esta nave no la ha quedado mucho. Esta es la nuestra. Aquí sí vamos a grabar. Pero vamos. Rapidito. No tengo munición. Sí que tengo. O no. Ese es el daño que hace. Esta escopeta es buena. Lo que pasa es que es un tiro solo. Pero no es muy bien de munición. ¿Eh? Vamos a enseñar. Son de paz. Oye, tenemos que hablar cuando estés libre. Eres tú. El jefe te espera en el fondo. Qué elegante. Esto tiene clase. Ya lo curra, ¿no? Va, experto. Vamos a enseñar el jefe. Los dulces tonos del piano. Blas. Muy buenas. En el mensaje de May no ponía exactamente por qué querías reunirte conmigo. Si quieres trabajo, mi organización busca pilotos y personal de seguridad dispuestos a asumir riesgos. Eh, tengo un par de preguntas sobre el primero. No he venido a trabajar para ti. Venga, detenerte. Se te ha acabado el tiempo de lanzar a las mujeres inocentes. Ah, ya veo. Buen trabajo. No soy un hombre fácil de localizar. Aunque cierto es que no hemos pasado muy desapercibidos últimamente. Dada la naturaleza del contrato, siempre nos arriesgamos a exponernos, aunque de un modo controlado. La verdad es que creo que el comandante está deseando enfrentarse a los comandos. Aunque admito que me parece decepcionante que el mariscal envíe subcomandos en vez de comandos de pleno derecho. ¿Qué pasa, Marco? ¿Hemos herido tus sentimientos? ¿Y tú quién eres? Soy Barrett. Creo recordar a un contrabandista con ese nombre. Era bueno. Eso fue hace mucho tiempo. Una pena. Me habría venido muy bien alguien como tú. Le auguro un buen futuro a tu colega subcomando. Si es que conservamos la cabeza. Quiero detalles de las operaciones del primero, incluido quién te ha contratado. No creo que entiendas cómo va esto, subcomando. Estás en mi nave, plagada de guardias que te liquidarían sin siquiera dudarlo. Soy un hombre de negocios. Si quieres que coopere, tendrás que ofrecerme algo a cambio. No te lo diré todo. Aún siento cierta lealtad hacia mi unidad. Sin embargo, puedo darte algunas indicaciones. A cambio, quiero que los comandos me dejen vía libre para operar. Me vale, no. Intentos ni nada. Me dice que te lo pido o asumo las consecuencias. Tengo una idea mejor. En vez de eso, te diré algo que no quieres saber. Pero debes saber. El Consejo de Gobernadores es un grupo de embusteros avariciosos y corruptos que os usan a ti y a los demás comandos en su propio beneficio. ¿Te crees que a la gente del colectivo Freestar le importa lo más mínimo? No me vas a convencer para que renuncie a mi libertad. No lo hago por ellos. Lo hago por proteger a la gente inocente. Hayas venido por la razón que sea. Tu senda concluye aquí. Bueno, voy a estar ahí. A la mierda. ¿Quién está disparando? ¿Qué es esto? Uy, logefima correta. Está animado. Se va a retener. Está rota esa. No nos vamos a cagar aquí. Tienes que quitar todo. ¿Quieres algo Barret de beber? ¿Este tío? Mira, mira. ¿Ves? Whisky no, pero... Barra libre, tío. ¿De dónde están los blindados estos? Que cristales blindados, ¿no? No tiene caja fuerte el power steel. Joder, no. Vamos a grabar. Ah, se abre el contagio. Esa que aquí tenía cositas, eh. Nah. Eh, sí, los ácidos ya se muero yo. Torretas. Nota, no olvides leer atentos a los usuarios y atentos de cámara ajuste. Ajustes y ahora actuales. Estándar. Eh, recrear ajuste al día. Proteger a su hora de actuar. Vale, un mapa de aquí. Las torretas, eh. Las torretas, eh. Hay una habitación. Tiene, ¿eh? Cuidado. Esta no era la que tenía que abrir. El baño. ¿Qué? 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 Oh, sí, ¿pién sé cómo terminará eso? ¡No! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Me voy a llevarme la nave? Está muerto. Tienen cuidado porque aquí las torretas ya no están. ¡Enemigo a la vista! Uf, te ha sido de bocas. Ah, esta nave es una mierda, vuelvo a limpiarla. Bueno, esto es enorme esto. ¿No puedo pagar la tapa? Ahí está la salida No sé Ya, pero limpiamos un poco, ¿no, Barre? Va Ah, bueno, sí ¿Se podrán robar? ¿Se podrán robar o no? ¿Qué pensáis? Esto está bueno de nave, ¿eh? Voy a probar otra vez, pero es una nave enorme ¿Vuelven a salir? ¿Ahora me atacan las torretas? Ah, pues sí, se han activado ahora Sí, sí? ¡Ay! Me parece un poco excesivo, pero por lo menos la colección es digna de un museo. Hay una casa que está el tío. No, no se puede. No se puede llegar una vez. Está muy chulo. ¿Sería aquí recto? No. Aparte el pago dice que estaba llena de gente en la base. ¿Cuántos hemos matado? Siete. No es tan importante. No es tan importante. Vamos. Hola comandante. ¿Alguien dejó comida fuera antes de marcharnos? Sé que no es el mejor momento, pero tengo que hablar contigo. Oscura será. Podemos despegar. ¡Venta en el resto del mar! Podemos despegar. Órbita fijada. ¡Mudas vistas! Bueno, vamos a pastelar. ¡Mudas vistas! ¿Está bien? No, vamos a seguir. ¿Vale? ¿Tengo algo para ti? ¡Mudas vistas! Adiós. Si buscas alojamiento, esto es un ruido. Vi cómo llegaba tu nave. La ciudad de Aquila. Parece pintoresca, pero tiene grandes problemas con otras tantas. Vamos a hablar al marescal. Se controla el camino, claro. La ciudad de Aquila es el corajor del colectivo. El trabajo es duro. Estar aquí es mejor. Elga dice que paso demasiado tiempo en mi terminal. Alex, toma. Está bien, porque tu trabajo sirve para algo. Me alegra oírlo. ¿Qué haces por aquí? Dar tabla encriptada. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¡Anda! Esto es nuevo. Y parece muy interesante. Desde luego es muy interesante. Veré lo que puedo hacer. Si me consigues otra de estas, tendré más contexto de la encriptación y todo irá más rápido. Mientras tanto, ten cuidado ahí fuera, Subcomando. Por lo que he oído, esos mercenarios van en serio. Vale. Misión actualizada de ataque quirúrgico. Vale, me han puesto la otra. Bueno, vamos a hablar con Barret. Hola. Hola. Me encanta pasar tiempo contigo. He creído que debía saberlo. Hacía tiempo que no trabajaba estrechamente con alguien. No sabía que lo echaba tanto de menos. Además, no me has impedido que investigue el caso de Erwin. Así que... Gracias. A ti le importa, me importa a mí también. ¿Ves? Por eso estoy encantado contigo, Armando. Nos apoyas siempre. A todo esto, tengo novedades sobre el caso de Erwin. En fin, quería comentarte que he hablado con mi contacto y creo que esto te parecerá curioso. Me ha mandado una copia de diversos registros públicos. Es interesante. Hay una demanda archivada contra Erwin. Se le acusa de perjuicios a sus inversiones. Resulta que Erwin ni siquiera presentó un alegato. No presentará alegatos de imagen de incumplabilidad. Ni siquiera estaba en el planeta cuando se celebró el juicio. Creo que le metieron miedo. A lo que iba. Efestus, una corporación minera, demandó a Erwin por presuntos daños irreparables a su mina. Le acusaron de matar a depredadores alfa de la zona. Causando la proliferación de herbívoros que devoraron la vegetación. A raíz de eso, el suelo empezó a emanar gases muy rápido. Lo cual le costó una fortuna a Efestus. Es improbable que una alteración en el ecosistema pueda afectar la extracción de gases tan rápido. Gracias. Entonces, ¿es una tapadera? En ese caso, ¿qué tuvo que ver Erwin y por qué? Resulta que según los papeles del juicio, la defensa tenía un testigo. El testigo tampoco se presentó, así que ganó Efestus. Intentaron quitarle su apartamento, pero como está mi nombre, no pudieron. A mí me parece un caso cerrado. No, un apartamento gratis. Vamos al testigo que nos ha presentado. Anularon su declaración la misma mañana de juicio, alegando que había cambiado de parecer. Más o menos, he tenido que pagar un montón de impuestos y consumos y reparaciones. Bah, me habría salido a cuenta donarlo al ayuntamiento, pero me alegra no haberlo hecho. Tal vez dentro haya pistas vinculadas al caso. Se me ha ocurrido lo siguiente. ¿Puedo convencer a mi contacto para que siga indagando un poco más? Como no quiero que me dé plantón, le pediré que investigue solo un aspecto. ¿Le digo que indague a la empresa un poco más o que averigüe lo que pueda del testigo? Por esa suma, no se negará. Esta investigación nos está ocupando tiempo, pero me ayudará a sentirme mejor. ¿Quién sabe? Si resuelvo este caso, a lo mejor el futuro de Gagarin mejora. Pero tampoco nos adelantemos tanto. En fin, gracias por pararte a hablar conmigo. Oye, tenemos que hablar cuando estés libre. Oye, quiero hablar otra vez. Qué pesadilla de hombre. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en este punto. Hemos hecho esta misión. Nos ha durado bastante la misión, por eso. Que sigasen más rápida y el tema del marco se ha hecho largo. Bueno, lo dejamos de aquí, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.